Música Nos encontramos con Natalia Mowgli allá en los últimos preparativos y por salir a la calle Sí, ya muchas ansias de salir y bueno, de mostrar y divertirme, nada más que todo eso, divertir a mí y a la gente Comentanos cómo vivís esta primera experiencia desde la nueva hawaiana La verdad que muy feliz, ya es como un año más de salir a la calle, pero con una responsabilidad muy importante de defender a mi comparsa en el rubro de bastonera, pero bien, bien, la verdad que muy bien, muy feliz muy contenta con todo esto que ya lo extrañaba, así que, pero bien, muy feliz Vamos a salir a ver, a disfrutar, que los chicos disfruten, que el público lo está esperando nos lo vamos a desfraudar, hay varias sorpresas, la primera semana y tenemos para toda la semana sorpresas Gracias a ustedes chicos, porque están siempre y éxito para todas las comparsa, pero para la mía principalmente Nos encontramos con la reina de la nueva hawaiana, ya instantes, llegando el primer día de presentación Sí, la verdad que muy nerviosa, pero también emocionada por salir, estamos todos contentos, felices de que esta comparsa esté saliendo ¿Cuáles son tus expectativas para esta primera noche? Y la verdad que creo, como toda la nueva hawaiana, alegrar a la gente, divertir al público que hoy se acercó al corsódromo y más que nada dar lo mejor Fabián, llegó el día Sí, llegó el gran día que esperamos tanto tiempo, acá estamos, sí, nerviosos Contanos cuáles son tus expectativas y qué es lo que el público va a recibir de la nueva hawaiana Va a recibir lo que recibió todos los años, la mejor onda, el mejor baile, la alegría Sí Y acá estamos, le vamos a brindar lo mejor, como siempre, como todos los años ¡Gracias!